Anunciamos que finalizó el proceso de fortalecimiento de capacidades al Tribunal Supremo Electoral en materia de fiscalización y control de las finanzas partidarias. El pasado 3 de diciembre se llevó a cabo el acto de clausura del proceso de fortalecimiento de capacidades del personal del Tribunal Supremo Electoral en materia de fiscalización y control de las finanzas partidarias. Este proceso académico fue implementado por el Tribunal Supremo Electoral con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la Fundación Conrad Adenauer. El objetivo de las jornadas de capacitación fue fortalecer las capacidades del personal del Tribunal Supremo Electoral que tendrán la responsabilidad de ejercer las nuevas funciones en materia de fiscalización y control del financiamiento de los partidos políticos en cumplimiento de la ley electoral y de partidos políticos. Es importante mencionar que este proceso de capacitación se realizó bajo el cumplimiento de la Carta de Entendimiento Interinstitucional firmada entre la CICIC y el TCE, cuyo objetivo gira en torno a la asistencia técnica, el fortalecimiento institucional del órgano electoral y la transferencia de capacidades y conocimientos. De igual forma, en el marco de la Carta de Entendimiento entre la Conrad Adenauer y el Tribunal Supremo Electoral. El proceso constó de dos fases. La primera se desarrolló con la participación de 60 personas que integran tanto la Inspección General como la Unidad Especializada de Fiscalización y Control de las Financias Partidarias del Tribunal Supremo Electoral. En total, fueron ocho sesiones académicas impartidas por expertos nacionales e internacionales de CICIC y consultores de la Conrad Adenauer. Posteriormente, la segunda fase consistió en unas clínicas de capacitación dirigidas exclusivamente a la Unidad Especializada de Fiscalización y Control de las Financias Partidarias, por medio de las cuales los funcionarios tuvieron la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos, desarrollando discusiones en grupo y ejercicios prácticos. Los temas abordados en todo el proceso de fortalecimiento de capacidades incluyeron buenas prácticas internacionales en materia de fiscalización del financiamiento de las organizaciones políticas, marco jurídico general electoral penal y administrativo, nuevos métodos de investigación y análisis financieros, lavado de activos y su relación con el financiamiento electoral ilícito, entre otros.